Hola Ana, buenas noches Ana, ¿cómo estás? Hola pandita, muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces Anita? Nada, trabajando ¿En qué trabaja la Ana? Trabajo en una licorería aquí, en mi casa O sea que venden pumitos ahí, qué rico Vendemos licor, tabaco, nos vendemos cigarritos para que nos requieren con la verde ¿En serio? Sí Ahí venden de esa, de la... ¿Venden la materia prima, o sea la hierba o la hoja? La hoja A la hoja Pero la materia prima la consiguen aquí afuerita con los negritos Oye, ¿y en qué ciudad de Illinois nos acompañas? Vivo en North Chicago, aquí gano En North Chicago, o sea al norte de Chicago Ah, no, eso es así como un pueblito chiquito que se llama North Chicago Ajá Ajá ¿Y está cerca de dónde o lejos de qué? Está cerca de la ciudad de Chicago ¿Y qué hace una Ana, este, hedionda y trompuda vivida en Illinois? ¿Qué hace acá? Bueno, mis padres me trajeron aquí desde que yo tenía ocho años Yo ya tengo mis buenos años aquí en Estados Unidos O sea que prácticamente ya eres gabachita Prácticamente sí, pero los mexicanos y patas rajadas no se me quita Bueno, Ana, platécame tu broma, ¿a quién hablamos en esta noche? Ahora que respondiste, le quiero hablar a mi pareja ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja se llama David ¿Cómo? David David Así es ¿No es de color? No, él es Guadalajara, él es de zapatío ¿Es prietito o güerito? Es güerito Güerito, ¿y no la tiene de burro? No ¿No? Pero así como la tiene es sabrosa ¿O es medio burro? No, no, fíjate que es muy inteligente ¿Cómo dice? Pero la tiene bien sabrosa Chale, Ana ¿Y qué bromita? ¿Cuánto tiempo llevas con David? Mira, tengo tres años ya viviendo con él Ajá Este, pero antes de que yo lo conociera a él, yo estuve casada Sí, yo estuve casada, me casé bien, pero no funcionó ¿Con quién? ¿Cómo se llamaba tu esposo? Mi ex, mi ex se llamaba Trinidad Trinidad Oye, ¿pero te casaste o te juntaste con Trinidad? Me casé bien, Juanita, pedí de edad Ándale, ¿y cuántos hijos tuviste con Trinidad y Tobago? Fíjate que hasta la fecha no tengo hijos, Juanita ¿Y eso por qué? Porque yo creo que Dios no quiere De que están buscándose, se están buscándose O sea, haces la tarea, le intentas, te aplicas y todo, pero no No, yo digo que los hijos van a guiar cuando Dios decida que uno está listo tanto como mental, moral y económicamente ¿No será que estás defectuosita? No, Juanita, ya me chequeé No sé si has hecho tantas veces la tarea hasta con negro, tacañón No, no, con negrito no ¿Tú ya te delataste hace rato que ya probaste? No, no, yo no dije que si no tenía otro, yo no se las he visto ¿Se has hecho la tarea con Trinidad y con David, pero no se te ha dado? Nada, no, no se me ha dado Ok, ¿y luego? Y pues, este, pues con Trinidad terminó el matrimonio por lo mismo, porque él quería tener familia y pues yo no podía darle la familia ¿Y cuánto duró? Duramos un año y medio, pandita Uy, bien poquito Sí, es que él me puso los cuernos con su prima ¿Con su prima? Sí ¿Literalmente aplicó la ley de que a la prima se le arrima? Sí, en la cama se le ensina también ¡Guau! ¿Y qué bromita le vamos a hacer a David? Mira, este, su mamá acabó de fallecer hace tres días atrás Este, solo le quiero aplicar una bromita de decirle que ya no quiero, ya sé que yo tengo a otro Él es una persona muy celosa e impulsiva Son varios tiempes, tiempes y atrás tuvimos problemillas así de inseguridad y todo eso Pero, este, incluso hace ratito temprano estuve platicando con él Me dice, ¿te puedo agarrar la mano? Porque vino a verme que el trabajo Le digo, no Dice, ¿ya no me quieres? Le digo, no, ya no te quiero Dice, ¿por qué? Le digo, porque me pegaste Le digo, desde la última vez que tú me pegaste, yo ya no sé si quiero estar contigo ¿David te pegó? Sí, me dio una cachetada, pandita Ay, qué... Pero, no, yo también ya le he dado sus buenos mamazos Pero, qué bruta que todavía sigues ahí con... Lo quiero mucho, pandita Ahorita es una cachetada, después, ¿qué esperas a hacer, Ana? Fíjate que yo ya lo tengo conociéndolo desde que yo llegué aquí a Estados Unidos Ajá Pero, pues, es mi amor, como se dice, mi amor de niña Pero yo nunca, cuando me casé con Trinidad, yo le había traído la pizza a ese muchacho A David Ajá Yo no lo había visto, yo decía, porque él era carnicero antes Y yo decía, con un carnicero jamás, porque era así fresita ¿Cómo no? Pues iba a berretear tamaciza, mija No le gusta comer carne Pues no, yo digo patín No, fíjate que dejé de comer la carne Bueno, entonces, ¿murió la mamá de David hace poquito? Sí, apenas hace como tres días atrás, falleció mi suera Ok Incluso, creo que ahorita en Guadalajara la están velando Y, ¿y dónde está, este, David? Allá en, en Irimos Él, desafortunadamente, porque es hindú, no pudo ir Mmm, qué lástima Oye, y bueno, ¿y qué quieres decirle a David? Ah, mira, este, primero estaba pensando decírselo yo Pero en el transcurso de la espera, quería ver si tú Te haces pasar por otro Le hablabas y, este, le decías que, pues, que eres mi pareja Que ya tienes, este, un mes saliendo conmigo Desde que él entró a trabajar a las yardas Y que, este, lo que quieres decirle es que, pues, que tú y yo ya Ya tenemos algo que ver Que nos hemos estado vistos Que incluso, se puede decir que estás ahorita aquí conmigo en la licorería Que viniste a saberme, que querías platicar conmigo Que querías saber si yo ya le había dicho a él Que ya terminé con él, ¿me entiendes? Ah, le quiero decir así como que No sé, decirle tú que, que ya, que andamos tú y yo Que ya ha habido cosas Que incluso ya me, porque tengo un, tengo un tatuaje de un playboy con mi nombre En un, al ladito de una pompi ¿En la derecha o en la izquierda? Ah, la tengo en la derecha ¿Y qué pasaría si tú Lo terminas? ¿Cómo? Y le dices que regresó Toño, que andas con Toño y que quieres terminar con él Ok, está bien, suena bien Y lo que yo puedo hacer, depende cómo se desarrolle O sea, será al revés de cómo me lo pides Yo secundarte, seguirte la historia Y a lo mejor entrar como Toño Ok Lo malo es que si de repente le entro y va a decir Ah, ese es el panda, quiero evitar Ya sé que tu voz se escucha un poquito diferente a... ¿Qué, a la radio? A la radio, sí, sí ¿En serio? Sí, además hacer un poquito, un poquito de efecto ¿Cómo la quieres? ¿Más aguda? Más así como... ¿La quieres gruesa y grande? ¿Y negra? Más paíso ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres? Un poquito gruesa, paíso ¿Cómo hablan los de Michoacán, pandita? No, hablan los de Michoacán así Los de Michoacán un poquito más grave ¿Más gravecito? ¿Michocán soy Toño? Sí ¿Antonio? Antonio, Antonio, coñazo ¿Y yo también vivo ahí en Illinois? Sí, tú incluso vives a como a cinco cuadras de mi casa también Ah, bueno, entonces más te puedo... ¿A qué hora sales de la licorería? Salgo a la una de la mañana también A la una de la mañana Bueno, puedo llegar y decirte, este... ¡Ey! Ya te traje la cheeseburger ¡Ah! ¡No! Ok ¿Qué te gusta de comer, mi amor? A mí me encanta la comida chisina Ah, entonces puedo decir que ya te llevé el orange chicken Sushi, el sushi Le digo, mi amor, ya te traje el sushi Ya te traje el sushi, corazón Ándale, así te digo Corazón, ya te traje el sushi Y a ver si ahí con eso no nos cacha ¿Estás lista? No nos cacha, ya No, sí Sí, justo yo hace ratito yo le hablé y le dije ¿Sabes qué? Este, ya no sé si te amé Ya no sé si siento algo por ti La verdad, este, me... No sé, ya... Todo lo que hemos pasado, las peleas que hemos... Ahí está, Ana Cleta, la tienes lista Ya está lista No vives con él, ¿verdad? ¿No vives con él? Sí, vivo con él El, el, el appartement ¿Tú lo pagas o lo paga? Lo pagamos entre los dos Los dos trabajamos Supongamos que hubiera una separación ¿Te tendrías que salir tú o se tendría que salir él? Nada más yo le puedo decir Dame chance de quedarme allí unos días Yo te doy la mitad de los billetes En lo que yo encuentro donde irme No, dile que ya te vas a ir a la casa de alguien De tu mejor amiga o de alguien más Y que después vas a mandar por las cosas Pero como sabes que tienen el acuerdo Tú vas a seguir pagando la parte que te corresponde a la renta ¿Lista? Para acá, por las bromas En el Panda Show Hola, yo soy Darón Díaz Les quiero mandar un saludo muy grande A toda la gente que está escuchando El Panda Show Yeah ¡Las bromas en el Panda Show! Bromas Acuérdate, el tono es bien importante, Ana Cleta, ¿eh? Ajá Hola ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada más, dime ¿Hola, qué estás? ¿Para perras? No, voy a cenar ¿Vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? Pues pollo, con muebles Oye ¿Qué pasó? Este, ¿ves que se ha de dos semanas platicando? Sí, pues no me vas a desconexer Es que mi teléfono ya no quiso prender Ya se murió y ya no te lo puse a cargar Ya no me quiso prender Ya ves que la ves pesada, se me había pisada y no prendió Ya sabes Este, pero antes desde que te corría, pues así como que estuve pensando No he podido ni trabajar a gusto por estar pensando en ti, en mí, en todo lo que ha pasado En lo que está pasando con tu mamá Y no quiero mentirte ya, ya, ya me cansé de tantas mentiras, ya ¿Qué? Ya, este, ya no voy a regresar a la casa No te quería, no te quería dejar así, no No, está bien, está bien Está bien Ya no, no sé, este, hace un mes Desde que trataste de trabajar con Julio La verdad ya estaba viendo a alguien más La verdad ya estaba testando con alguien más No, no, no No, no, no Está bien ¿Y ya te vas a ir con esta persona? Pues irme con él, no Porque, pues no, tampoco estaría bien irme con él Ana, Ana ¿Está bien? Ana, Ana, mira Ya, me dijiste que no vas a dar una oportunidad Ahora te necesito más que nunca Pero es que no puedo seguir, es que no puedo seguir engañándote No, me dijiste que no vas a dar una oportunidad Por favor, dame una última oportunidad que no funciona te vas, la verdad Pues es que, ¿sabes? No, ya, es que, David, me cansé de darte oportunidades Esta persona me trata bien Me trae flores al trabajo Las flores que llevé el otro día me las dio él El oso también me las dio él Es que lo está volviendo Ana, Ana, dame una última oportunidad, por favor Mira, espérame, espérame, es que vino Otoño a verme Aquí está, incluso, era aquí está enfrente de mí ahorita ¿Puedo hablar contigo? ¿Eh? ¿Puedo hablar contigo? No, es que no quiero que venga, no quiero que venga Cecil Ana Te necesito, Ana Dame esta última oportunidad, por favor David, yo sé que me necesitas Yo sé que quieres que esté a tu lado Dame esta última oportunidad Tú me dijiste que lo íbamos a intentar ahora esta noche De cómo te trataba y que te iba a esperar aquí David, pero tú crees que yo... Por favor, Ana Por favor David, es que tú crees que yo te voy a dar otra oportunidad Aparte de todo lo que ha pasado Cuando toma Está bien, está bien Está bien, está bien Corazón, se va a frear tu oranchiquen Espérame, Toño, deja que voy a patrullar con David A ver tu tienda, espérame No, está bien, Ana Está bien, está bien Y bueno, David Y adelante Es tu forma de ser Todo te molesta de mí Sí, no, está bien No, está bien Nada te parece Todo te enoja No, no, no Ya está bien Que seas feliz con el niño Gracias por haber todo mis tiempos a mi lado Gracias Disculpame, la neta Es que no No quiere que la cuesta No, está bien, está bien Está bien Te lo iba a decir Incluso te lo iba a decir el otro día Pero pues pasó lo de tu mamá Y todo Pero ya no te pude decir nada No, está bien, está bien Está bien, está bien No te preocupes Yo voy a buscar el que hacer ¿Está bien? Oye, pero no te lo vayas a deprimir, eh Quiero que le eches ganas Y es adelante ¿Tú crees que no me voy a deprimir? Eh, corazón Que me muere mi mamá No le des tanta explicación No le des tanta explicación Toño, pues es que también no es fácil ¿Tú crees que es fácil, Toño? No, está bien Está bien, Ana Te voy a dejar, te voy a dejar, Ana Y tú ahí Y ya has tu vida ahí Pero el amor Perdóname solamente ¿Está bien? Por nada, te he tratado bien No me acuerdes No me vayas a correr Ana Ana David ¿Por qué me vas a correr? Nada más está de pinche chillón Toño, por favor Oye, a ver, mira Me está ofendiendo esa persona Y ya mejor para que Yo ya no quiero problemas con nadie ¿Y cuándo me contaste? ¿Te cacheteó? ¿Te cacheteó? ¿Eh? Y ahorita estoy aquí Toño Bye, Ana Ana David, no me cuelgues Ay, te voy a dejar No Esta persona no, no sé Él no tiene que hablar conmigo Eres una mariquita Qué putito Mira, ya ves Ya ves Me está ofendiendo y Te voy a dejar la verdad Y está, es tu vida la verdad Pues defiéndete, yo también Yo te puedo tener algo ¿Eh? Anita necesita un hombre No necesito mariquita ¿Eh? Mariquita Ay, ya ves Defiéndete ¿Qué? Ana ¿Qué? Te voy a dejar Que estés ahí con Tu mamá Dile que ni se venga a parar aquí No, pues no vayas a venir a la licoré Ni se te vaya a ocurrir a hablar No, no, no Yo si le parto su madre Ana, tiene que no me esté amenazando a ese muchacho Porque yo no he hecho nada malo No, no, no lo amenaces Toño, neta Bájale, coñazo Que no venga Que no venga Pues no va a venir, ya Cálmate Minche putito Toño, no lo insultes No va a venir Ana Ana, yo voy a hablar con tu mamá Ahorita y necesito hablar con ellos ¿Por qué le vas a hablar? Con otra persona Porque le tengo que avisar Cuando te vas y no me vas Ahí va tú David, eso no te corresponde Le hablas Le hablas a la mamá de Ana Y te busco y te parto tu madre No le haces, primo Venga, búsqueme ya Si vivo a la vuelta Yo si lo busco, mi amigo, eh Yo si lo busco Está chillando la gallinota Te digo una cosa, corazón Yo pensé cuando me comentaste Que David Hasta te había cacheteado Yo me imaginé Un hombresote Mexicano Fuerte Fíjate, pandita Que cuando él se enoja Cuando él se enoja Sí, este A mí me ha dado A veces ya me ha agarrado De pescueso Entonces por eso le digo Que tú ves que le dije Que tantos problemas Tantas tareas Ya me ha agarrado A ver Stop Stop ¿Cómo que te ha agarrado El pescueso? No debería ser al revés Pandita Me está hablando A mi celular Y al que te estamos llamando No, estoy hablando del término del trabajo Me está hablando el celular A ver, contesta Pero ponle el speakerphone Please Sí, sí, sí Ponle Ponle Sí Hola ¿Qué pasó? Acércale Acércale, acércale ¿Me estás jugando una broma en serio? No, no te estoy jugando una broma Estoy hablando en serio Ana Hay que hablar, Ana ¿Cómo me viste? Me viste contento Cuando estaba en conmigo Decía llevarme conmigo también Sí, pero pues es que no, David Ya no te puedo echar mentiras Ana No, pero ¿por qué me hiciste esto? Ana Desde la vez que me pegaste Que me viste la cachetada Ana, por favor, Ana No te hagas así Sí, se me va a pagar mi celular Porque no tiene pilas Ana, Ana No te hagas Toño quiere que te cuelgue Cuélgame, cuélgame David Ana Yo voy a hablar con tu papá No, no tienes por qué hablar Eso no te corresponde Yo voy a hablar con él ahorita Lo voy a hablar con él Lo voy a hablar con él No me haces amenazando Ya sabes que no me gusta Que me amenaces No, pero no estoy hablando Yo solamente voy a hacer Lo correcto Sí, sí Sí, sí Para ti siempre lo correcto Era hablar con mis papás Y decirle Siempre, siempre Empieza como No, por qué No, 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 verdad Dile, ese es el problema Te odio, te odio Recuerda el día Que me agarraste el pescozo Ay, sí Sí Ah, entonces tú Tú vas y les dices Tú vas y les dices Oh, sí Que su hija se fue con otro Yo le voy a decir por qué ¿Sabes qué, apá? Este baboso Me pegó Me agarró cachetadas Cada vez que se enoja Siempre me corre Y tú sabes que mis papás lo saben Y tú sabes Si mi mamá también sabe Que me pegaste Ok, está bien Está bien Se me va a cortar el teléfono Se me va a cortar Le corté Si me va a cortar Uy, 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 uy Ahorita le vamos a volver a marcar Pero déjame ir a la pausa comercial Apaga tu teléfono por favor Para hacer el rollo De que se te apagó O se te acabó la pila Y nosotros regresamos Comentarios en Twitter Arroba Panta Samarano Te ha buscado O no te ha buscado El David Incluso tengo un correo de voz En mi celular Que no lo he podido escuchar Ajá, ajá Ajá, tengo un correo de voz Y lo puedes escuchar ahorita Y no lo puedes compartir Déjame, déjame Me prendo el celular Déjame prender Así voy a mover de avión Hijo, está muy frío aquí Como que me está dando gripe Yo estoy nerviosa Ajá, ajá Ajá, yo también Aparte estoy feliz Porque llegaron tamales Ajá, ajá Lo tuyo ahí sí Y me quedaron desabridos ¿Desabridos? ¿Te quedaron? Sí, yo me quería enseñar A hacer tamales Y me quedaron bien desabridotes O sea, me imagino Bleh Bleh A ver, ¿puedes acercarlo o no? Sí Y tiene dos mensajes guardados Mensaje recibido Hoy A Las Diez Treinta y nueve ¿Te escuchaste? Sí, 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 clarito Sí A ver ¿No se oye nada? Para ir al... No me dijo nada Ah, o sea Pero me intentó llamar O sea, dejó un mensaje mudo Nada, dejó un mensaje mudo Nada más marco Ok ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Porque dice que había dos Esos son mensajes que tenía gordos Ajá Ok Oye Vamos a marcarle Mira Ponte las pilas A ver Tienes que hablar en un tono Mira, ya lo tenemos enganchado Sí, ya Ya está llorón Chillón Incluso me da riso Porque dijo Yo con el panda Nunca voy a caer en mí Una pinche broma Por eso Hay que cuidar Porque cuando te habló tu teléfono Te mencionó No me estás haciendo una broma Ya no te metes Ya no te metes tú No, ya no me voy a meter Pero aquí Te voy a pedir que le menciones Pero ya en un tono Más Enojada Más Más desesperada Más Si se permite el término agresivo En que hablo En ser más ¿Puedo decir grosería? A ver, déjame pido Sí, me están diciendo que sí Sí Sí, ¿verdad? Que nos multen Que nos multen Sí, que nos multen No, no sé No, las tapamos Las tapamos Las tapamos Para la gente de radio Las tapamos Pero bueno Entonces Ahí es donde tienes que decirle Que ya no vas a llegar a dormir Ok A mi mamá no le vayas a empezar Exactamente Con mi mamá no te metas Hijo de Cali Este es un asunto Entre tú y yo Sé hombrecito O sea A eso me refiero Que tienes que ser Mayor actitud Y le vas a decir Yo sé el compromiso que tengo Y te voy a seguir ayudando Con la renta Por tanto tiempo Pero contigo Ni a la esquina Ahora Aquí es el momento Que le recalques Pero así Con esa Hijo es que no encuentro La palabra Chintrolo Con ese dolor Y frustración Que has tenido Que te apretó el pescuezo Sí, no No fue una vez Incluso me decimos de abajo Me dicen Sí, ya lo he aguantado demasiado Por eso tienes que decirle ¿Sabes qué? Ya reflexioné Imagínate Si me has cachetado Me has apretado el pescuezo ¿Qué me puedo esperar de ti? Eres un patán No vales nada Para que realmente sienta Pero tienes que decírselo En un tono convencido Para que diga Ay, güey Sí, sí, sí ¿Ok? Sí, ya Como me lo he puesto Marcamos Si te dice algo del teléfono Le dices que obviamente Es el teléfono de Toño ¿Ok? ¿Eh? 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 No, no, no Le estoy diciendo A mi tío Solamente ¿Qué le estás diciendo? Que como estaba Ya lo toqué Le dije Esperenme Me está lavándome Como ya te amo Ah, ok Oye A mi mamá No creo que le vaya a ir Estar chingando A decirle cosas, ¿eh? Mira, mira 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 No me calmo, David No me calmo También tú Ponte a ver Quieres que te dé otra oportunidad Yo te lo puedo dar No, ya No tengo ningún problema Pero es que tú nunca vas a cambiar Ah, está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ¿qué? No, David, es que tú, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ¿tú crees que es? No, es que no, es que tu forma de ser, cómo me tratabas, luego las veces que me agarrabas el supuesto, la cachetabas, no manches, la neta, si ya que me pegaste, te voy a decir la neta, se te cayeron los huevos, güey, hasta el piso, no mames. Sí, está bien, está bien, está bien, la neta, luego hasta los de abajo escucharon, te pasó tus delanzas, ¿tú crees que te voy a perdonar? La neta, yo me hice impócrita, estos de estos, estos ya no me hicieron impócrita, dándote consejos, dándote ahí, no, la neta, no, qué, ya, está bien, ya, no está bien, no está bien, es lo único que me vas a decir, está bien, está bien, no, no, pues, ¿qué más te puedo decir? Si tú ya no quieres continuar conmigo, pues no, mira, estoy a meterte, estoy a meterte bien chingón, la neta, la pareja te la pareja que yo soñaba, me está bien romántico, me da flores, me dedica canciones, no tengo que andárselas haciendo yo, viene a verme a ver, de vez en cuando hacen las noches al trabajo, cuando tú ya sé que te has dormido, no, no, ya, dime. Ya voy, ya está bien, ya tú, yo sé que tú y yo tenemos un compromiso de pagar los carros, de este, no, está bien, está bien, no, no, yo te voy a seguir ayudando, Toño me va a ayudar para ayudar. No, yo, no, a mí, a mí no, a mí no más, yo, a mí yo no ocupo, yo no ocupo, yo voy a pagar mi pago de mi carro y de mi troca, y prezamos ya tú, para tu troca ya, solamente, a mí. ¿Tú crees que vas a poder pagarlo, David? No manches, y con trabajo, si estás trabajando ahorita, no mames, la neta, va cuando no llueve, cuando estás soleado, ¿tú crees que vas a poder con todo? No manches, la neta, eres tan un, eres tan un, eres tan un, eres tan un poco hombre. Ana, Ana, mira, está bien, Ana, te digo, tú para tu troca, y ya, tú déjame a mí mi carro y mi cuenta. Yo digo, no, ya, te voy a seguir ayudando con los vidas de la coma, porque yo sé que no es justo de que tú. No, 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 yo lo pago. Este al árabe, te voy a ayudar a seguir pagando al árabe. No te quiero ver, la verdad, yo ya no te quiero ver. Ay, tú crees que yo sí quiero verte, la neta, no, te odio. No, pues no. Ya, pues ya. Ahí te contestan todas tus preguntas, ya. Ya, ya no me estés haciendo algo y hasta luego, bye, tú has tu vida. No me vayas a colgar, no manches, colgarme de poco hombre, no, me enfrenta la realidad. No me vayas a colgar, ¿por qué me vas a colgar? Enfrente, de, de, enfréntate, o sea, no manches, vas a colgar nada más por lo que te estoy diciendo, no mames, no te vas a lanza. Está bien, está bien, pues, sigo diciendo. ¿Te sigo diciendo? Ah, ok. Entonces, ¿qué, qué es que te estoy diciendo? Que eres un poco hombre, que la neta me trataste bien culero. Las veces que me agarrabas del pescueso, las veces que llegabas a tomar a la casa. Perdóname, tú también me ofendías y pues. Sí, pues tenía que defenderme, no manches. Las veces que te agarrabas en la casa fue porque me tenía que defender. La vez que te saqué la sangre hasta la nariz, también fue porque me tenía que defender. No mames, dejar que me mataras, ¿quién quitaba? No, pues no, no, no. Me apretabas del pescueso. No manches, no mames. Yo sabía lo que dices, yo sé que no sabía lo que dices, no es de hombre. No es de hombre, la neta. Te cayeron los huevos, por eso no tienes huevitos. Por eso yo creo que por eso no me has embarazado, la neta, porque no tienes huevos. Sí, sí, está bien. No tienes huevos, por eso yo no nos he mandado un hijo, porque la neta, te imaginas, si así que no tenemos hijos, me tratas como me tratas cuando te enojas, imagínate teniendo un hijo pobre, niño, todo lo que va a sufrir, no manches, la neta, por eso le doy gracias a Dios que no me ha mandado un hijo contigo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer igual que tú de poco hombre. La neta. Sí, no, la neta. Yo creo que por eso Dios no nos ha mandado un hijo, por como eres tú, por como me tratas, de que cada vez que te enojas, lo primero que haces es que irte a la licor a comprarte tus cervezas y irte dando vueltas en el carro hasta que te vaya el coraje. Llegas a la casa y lo que nos quitas tu frustración con la pendeja que ahí está esperándote, ¿no? Que siempre te rogaba, que siempre te buscaba. No manches, David, esa pendeja se acabó. La neta, yo te quise un chingo, te amé demasiado, pero con todo lo que ha pasado, la neta, no, la neta no va. La neta, te pasaste delante. No, pues no, digo. La neta, ¿tú sientes que todo lo que yo sintiera por ti muriera poco a poquito, David? La neta. No, no. Me estás hablando honestamente y quedamos llevando honestamente y... Tú dime lo que tú sientas. Descita todo tu coraje conmigo, no hay problema. Dímelo ahorita que estamos hablando por teléfono. Porque ya a ratito que colguemos, ya no, la neta, no voy a regresar a la casa. La neta. El lunes, tú voy a ir a dibujar mis cosas. El lunes, mira, la perrita, la perrita te la voy a dejar, a Blanca te la voy a dejar allí, en la casa. No me la voy a llevar. Porque yo sé que esa perrita está... No te voy a decir nada, no te voy a decir nada porque tiene razón. Porque esa perrita ahí en la casa, yo sé que la perrita te tiene un chingo de cariño, David. Yo ahí te la voy a dejar, no me la voy a llevar, porque esa perrita conmigo se muere. Está bien, está bien. Por lo menos te voy a dejar algo de mí, a veces. ¿Te imaginas que la primera semana que le agarré le quebraste las patas? La quebraste una pata, imagínate. Llévatela, llévatela, llévatela. Llévatela, llévatela. ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Te voy a decir algo? La neta. Cuando me pones a hacerte que te lo haga ya con la boca, la neta me da a veces asco. No sé, me va a decir nada, ¿verdad? ¡Qué asco! La neta. O sea, no, 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 no. Dejaste de interesarme desde la... La neta, en vez de agarrarte amor, te empecé a agarrar a odio. Por eso tú como me mirabas. Ya, está bien. ¿Entonces? Antes de que te... De que pasara con tu mamá. Ya, por favor, ya te voy a dejar. La neta, yo te quería dejar. Ya, no quería estar contigo. Y no, ¿qué le voy a hacer? Pues no puedes hacer nada porque es muy tarde. Es muy tarde de hacer algo, la neta. Pues sí, pues sí, yo no... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ya ves, está llorando. Tú piensas que... Como te voy a decir ahora, como tú me dices a mí, tú piensas que con chingar vas a solucionar las cosas. No, mames, me cae gorda la gente que llora. Me cae gorda la gente que llora. ¿Qué quieres que con llorando vas a solucionar las cosas? Así no vas a solucionar nada, Dadi. La neta de llorar. Llorar es para maricones. Llorar es para maricones. ¿Qué quieres que... ¿Qué quieres que te mate o qué? No, no, tampoco. Bueno, poquitín me matabas a mí. No, ya estaba... ¡Ay, la madre! Te voy a tener. ¿Qué vas a hacer? ¿Acello de adelante solo? ¿O qué? No, pues... ¿O qué? ¿Ocupas de una panocha para estar ahí en tu casa? ¿Ocupas a una mujer? No, Dadi. No, man. Llorar es para la próxima. Para la próxima. ¿Qué? ¿Qué? Les quito tu coraje. Dime tú como que me quieres... ¿Eh? ¿Qué te tengo que decir? No, que te tengo que decir nada. Nomás no me estoy picando. Ya no te estoy diciendo nada. ¡Ey! ¡Ey! Yo te estoy... ¿Sabes qué te voy a... ¿Sabes qué es lo peor de toda esta relación? ¿Quieres saber? ¿Qué? Quiero que me digas. ¿Cómo si hoy el panda show que esta es una broma? ¡A toda máquina de aboto! ¡Qué broma! ¡Ana! 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 ¡No! ¡Ana! 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 Anita se da escocio. Se da escocio. Se da escocio. Anita se da escocio. Quien está por internet y escuchó todas las barbaridades que le dijo. Lo que sí, de verdad, solté la carcajada cuando te dijo, compadre. Por eso, no me has hecho un hijo. ¡No! ¡No! ¡No lo manco! ¡No lo manco! ¡No lo manco! Estás en las bromas del panda show. No que no ibas a caer, barbón. ¡No! ¡Por qué este gordito! ¡No lo picaron! No que no ibas a caer, chillón. ¡No lo manco! ¡No lo manco! ¡No lo manco! ¡No lo manco! Ana, 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 Ana. David, dos moralejas, punto número uno, cae más pronto un hablador que un inmigrante, dos. Sí, sí. Lo que estás pasando y quieres animarte un ratito, que te olvidarás un poquito de lo que estás haciendo con tu mamá, que te quiero un chingo y nunca te voy a hacer una tontería, tonto, no pienses eso. En mi mente no está engañarte con nada ni hacerse una pendejada, ¿no? Con esto nos vamos. Dime, Chicago, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda la máquina, toda la máquina, el sushi. Digo, mi amor, ya te traje el sushi. Ya te traje el sushi, corazón. Ándale, así te digo, corazón, ya te traje el sushi. Y a ver si ahí con eso no nos cacha. ¿Estás lista? A ver si no nos cacha, ya. No, sí, sí, tú y yo hace ratito yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Ya no sé si te amé, ya no sé si siento algo por ti. La verdad, no sé, ya todo lo que hemos pasado, las peleas que hemos... Ahí está Ana, que la tienes lista. Ya lista, lista. No vives con él, ¿verdad? ¿No vives con él? Sí, vivo con él. El apartment, ¿tú lo pagas o lo paga? Lo pagamos entre los dos, los dos trabajamos. Supongamos que hubiera una separación, ¿te tendrías que salir tú o se tendría que salir él? Nada más yo le puedo decir, dame chance de quedarme ahí unos días, yo te doy la mitad de los billetes en lo que yo encuentro donde irme. No, dile que ya te vas a ir a la casa de alguien, de tu mejor amiga o de alguien más y que después vas a mandar por las cosas, pero como sabes que tiene el acuerdo, tú vas a seguir pagando la parte que te corresponde a la renta. Ok, claro. Lista, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, yo soy David Díaz, les quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando el Panda Show. Yeah. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Acuérdate, el tono es bien importante, Anacleta, ¿eh? Estás pasando un trago amargo. Si te dice el número privado, le dices que hablas de la tienda. Ajá. ¿Bueno? ¿Eh? ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. ¿Para acerrar? No, me voy a cenar. ¿Vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? Pues pollo, con muebles. Oye. ¿Qué pasó? Este, ¿ves que se ve las dos semanas platicando? Sí, ¿por qué no me haces con el cine? Es que mi teléfono ya no quiso prender, ya se murió y ya no te lo puse a cargar, ya no me quiso prender. Ya, ya ves que la ves pesada, me había pesado y no prendió. Sí. Ya sabes. Este, pero antes desde que te colgó, pues así como que estuve pensando. No he podido ni trabajar a gusto por estar pensando en ti, en mí, en todo lo que ha pasado, en lo que está pasando con tu mamá. Ay, no quiero mentirte, ya, ya, ya me cansé de tantas mentiras, ya. ¿Qué? Ya, este, ya no voy a regresar a la casa. No te quiero, no te quiero dejar así, no, siento que un mes. No, está bien, está bien. Está bien. Ya no, no sé, este, de hace un mes, desde que traté de trabajar con Fulva. La verdad, yo estaba viendo a alguien más. La verdad, yo estaba tristeza con alguien más. Ana. Ana. ¿Qué más grande? Me interésito, la verdad. Yo sé que me interésito, pero sí. Pero yo no puedo, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir así, negándote, diciendo que te amo, cuando yo sé que no lo siento. No puedo. Está bien. ¿Y yo te voy a ir con esa persona? Pues, irme con él, ¿no? Porque, pues, no, tampoco estaría bien irme con él. Ana, Ana. David. Ana, Ana, me dijiste que no vas a dar una oportunidad. Ahora te necesito más que nunca. Pero es que no puedo seguir, es que no puedo seguir engañándote. No, me dijiste que no vas a dar una oportunidad. Por favor, dame un último oportunidad que no funciona, te vas a dar una verdad. Pues, es que, ¿sabes? No, ya, es que, David, me cansé de darte oportunidades. Esta persona me trata bien, me trae flores al trabajo, las flores que llevé el otro día me las dio él, el oso también me las dio él. Es que lo está volviendo. Ana, 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 dame una última oportunidad, por favor. Mira, espérame, 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 es que vino Toño a verme. Aquí está, incluso, era, aquí está enfrente de mí ahorita. ¿Podría hablar contigo? ¿Eh? ¿Podría hablar contigo? No, es que no quiero que venga, no quiero que venga Cecil. Ana. Te necesito, Ana. Dame esta última oportunidad, por favor. David, yo sé que me necesitas, yo sé que quieres que esté a tu lado. Dame esta última oportunidad, tú me dijiste que lo íbamos a intentar ahora esta noche, de cómo te trataba y que te iba a esperar aquí. David, pero tú crees que yo... Por favor, ya. Ana, por favor. David, es que tú crees que yo te voy a dar otra oportunidad, aparte de todo lo que me ha pasado, cuando tomas, cómo te pones. Está bien, está bien, está bien, está bien. Corazón, se va a enfriar tu orang chiquen. Espérame, Toño, deja que voy a patrullar con David, a ver que te atiende, espérame. No, está bien, Ana. Está bien, está bien. Y bueno, David, y adelante, tú sigue tu vida. Es tu forma de ser, todo te molesta de mí. Sí, no, está bien, no, está bien, está bien. Nada te parece, todo te enoja. No, 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 ya está bien. Que seas feliz con él y gracias por haber todo mis tiempos a mi lado. Gracias. Disculpame, la neta, es que no, no quiere que lo que le pueda contar a la tina, a la tina. No, está bien, está bien, está bien. Te lo iba a decir, incluso te lo iba a decir el otro día, pero pasó lo de tu mamá y todo, pero ya no te pude decir nada. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No te preocupes, yo voy a buscar el que hacer. ¿Está bien? Oye, pero no te me vayas a deprimir, eh. Creo que le eches ganas, si es adelante. ¿Tú crees que no me voy a deprimir? Eh, corazón. Que me muere mi mamá. No le des tanta explicación, no le des tanta explicación. Toño, pues es que también no es fácil. ¿Tú piensas que es fácil, Toño? No, está bien, está bien, Ana, te voy a dejar, te voy a dejar, Ana y tú ahí, ya, tu vida y... Sí. Pero la madre, tú sabes que te traigo todo. No me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes, no me acuerdes. Nada más está de pinche chillón. Toño, por favor. Oye, a ver, mira, me está ofendiendo esa persona y ya mejor para que yo ya no quiero problemas con nadie. ¿Y cuando me contaste que te cachetió? ¿Que te cachetió? ¿Eh? Yo ahorita estoy conmigo. Vaya, Ana, Ana, Ana. Javi, no me acuerdes. Te voy a dejar. No. Esta persona no, 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 no tiene nada conmigo. Eres una mariquita, ese putito. Mira, ya ves, ya ves, me está ofendiendo y te voy a dejar, la verdad, y te voy a dejar, la verdad, y te voy a dejar, la verdad. Pues defiéndete, yo también, tú. Anita, necesito un hombre, no necesito mariquita. Mariquita, ¿ya ves? ¿Está bien, Ana? ¿Qué? Ana. ¿Qué? Te voy a dejar, este, que estés ahí con tu madre. Dile que ni se venga a parar aquí, porque... No, pues no vayas a venir a la licoré, ni se me va a ocurrir a la misma madre. No, no, no. Yo, yo este, el lunes, a la hora que tú no haces en la casa, yo voy a ir a recoger mis cosas. Yo quise, a la verdad, quise a la tercera. Vato, si vienes para acá, te parto a tu madre. Sí, yo quise terminar con tu viento, pero pues no funcionó. Ana, tiene que no me esté amenazando a ese muchacho, porque yo no he hecho nada malo, no me te ofendí a nadie. Toño, no lo amenaces, Toño, neta, bájale, coñazo. Que no venga, que no venga. Pues no va a venir, ya, cálmate. Minche putito. Toño, no lo insultes, no va a venir. Ana, yo voy a hablar con tu mamá ahorita y necesito hablar con ellos. ¿Por qué le vas a hablar? Porque le tengo que avisar cuando te vas a ir y no, no, no. David, eso no te corresponde a mi amiga. Le hablas, le hablas a la mamá de Ana y te busco y te parto a tu madre. No le haces, primo, venga, búsqueme ya, sí vivo a la vuelta. Yo sí lo busco, mi amigo, ¿eh? Yo sí lo busco. Está chillando la gallinota. Te digo una cosa, corazón. Yo pensé cuando me comentaste que David era, hasta te había cacheteado. Yo me imaginé un hombresote mexicano fuerte. Fíjate, pandita, que cuando él se enoja, cuando él se enoja así, este, a mí me a veces ya me ha agarrado del pescueso. Entonces, por eso le digo que, tú ves que le dije que tantos problemas, tantas tareas, ya me ha agarrado. A ver, a ver, stop, stop. ¿Cómo que te ha agarrado el pescueso? No debería ser al revés. Pandita, me está hablando mi celular. ¿Y al que te estamos llamando? No, estoy hablando del término del trabajo, me está hablando el celular. A ver, contesta, pero ponle el speakerphone, please. Sí, 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 trae. Ponle, ponle, ponle. Sí. Ana. ¿Qué pasó? Acércale. Estamos hablando. Acércale, acércale. ¿Estás jugando una broma en serio? No, no te estoy jugando una broma. Te estoy hablando en serio. Ah. Hay que hablar, Ana. ¿Cómo me viste? Me viste contento cuando estaba en conmigo. Sí, pero es que no, David. Ya no te puedo echar mentiras. Ana, no vale. ¿Pero por qué me hiciste esto? Ana. Desde la vez que me pegaste, que me viste la cajetada. Ana, por favor, Ana. No te hagas así. Se me va a pagar mi celular porque no tiene pilas. Ana, Ana, no te hagas así. Pero Toño quiere que te cuelgue. Cuélgame, cuélgame. David. Ana. No voy a hablar con tu papá. No, no tienes por qué hablar. Eso no te corresponde. No voy a hablar con él ahorita. Lo voy a hablar por casa. No me haces amenazón. Ya sabes que no me gusta que me amenaces. No, pero no estoy hablando de la falta. Yo solamente voy a hacer lo correcto. Sí, sí, sí. Para ti siempre lo correcto era hablar con mis papás y decirle. Siempre, siempre. Empieza como a llamar. No, pues sí, ya no es lo verdad. Dile, ese es el problema. Te odio, te odio. Recuerda el día que me agarraste el pescozo. Ah, entonces tú vas y les dices, tú vas y les dices. Oh, sí, que su hija se fue con otro. Yo le voy a decir por qué. ¿Sabes qué, papá? Este baboso me pegó, me agarró cachitadas. Cada vez que se enoja siempre me corre. Y tú sabes que mis papás lo saben. Y tú sabes. Y mi mamá también sabe que me pegaste. Ok, está bien, está bien. La verdad, se me va a cortar el teléfono. Se me va a colgar, se me va a colgar. Le cortó el pasillo. Sí, me va a colgar, se me va a colgar, se me va a colgar. Uy, 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 uy. Ahorita le vamos a volver a marcar, pero déjame ir a la pausa comercial. Apaga tu teléfono, por favor, para hacer el rollo de que se te apagó o se te acabó la pila. Y nosotros regresamos comentarios en Twitter, arroba Panta Sembrero. ¿Te ha buscado o no te ha buscado el David? Incluso tengo un correo de voz en mi celular, que no lo he podido escuchar. Ajá, ajá. Ajá, tengo un correo de voz. ¿Y lo puedes escuchar ahorita y no lo puedes compartir? Déjame, déjame, me prendo el celular, déjame prender el... Aquí voy a mover de avión. Hijo, está muy frío aquí, como que me está dando gripe tú. Yo estoy nerviosa. Ay, yo también, aparte soy feliz porque llegaron tamales. Los tuve ahí sí, me quedaron desabridos. ¿Desabridos te quedaron? Sí, yo me quería enseñar a hacer tamales y me quedaron bien desabridotes. O sea, me imagino... Hola Ana, buenas noches Ana, ¿cómo estás? Hola pandita, muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces Anita? Nada, trabajando. ¿En qué trabaja la Ana? Trabajo en una licorería aquí, en mi casa. O sea que venden pumitos ahí, qué rico. Vendemos licor, tabaco, nos vendemos cigarritos para que nos requieren con la verde. ¿En serio? Sí. Ahí venden de esa, de la... Venden, venden la materia prima, o sea, la hierba o la hoja. La hoja. A la hoja. Pero la materia prima la consiguen aquí afuerita con los negritos. Oye, ¿y en qué ciudad de Illinois nos acompañas? Vivo en North Chicago, aquí gano. En North Chicago, o sea, al norte de Chicago. Ah, no, eso es así como un pueblito chiquito que se llama North Chicago. Ajá. Ajá. ¿Y está cerca de dónde o lejos de qué? Está cerca de la ciudad de Chicago. ¿Y qué hace una Ana, este, hedionda y trompuda vivida en Illinois? ¿Qué hace acá? Ay, bueno, mis padres me trajeron aquí desde que yo tenía ocho años. Yo ya tengo mis buenos años aquí en Estados Unidos, ya. O sea que prácticamente ya eres gabachita. Prácticamente sí, pero los mexicanos y patas rajadas no se me quita. Bueno, Ana, platécame tu broma, ¿a quién hablamos en esta noche? Ahora qué respondiste, le quiero hablar a mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja se llama David. ¿Cómo? David. David. Así es. ¿No es de color? No, él es Guadalajara, él es de zapatío. ¿Es prietito o güerito? Es güerito. Güerito. ¿Y no la tiene de burro? No. ¿No? Pero así como la tiene es sabrosa. ¿O es medio burro? No, no, fíjate que es muy inteligente. ¿Cómo dice? Pero la tiene bien sabrosa. Chale, Ana. ¿Y qué bromita? ¿Cuánto tiempo llevas con David? Mira, tengo tres años ya viviendo con él. Ajá. Pero antes de que yo lo conociera a él, yo estuve casada. Sí, yo estuve casada, me casé bien, pero no funcionó. ¿Con quién? ¿Cómo se llamaba tu esposo? Mi ex, mi esposo, mi ex se llamaba Trinidad. Trinidad. Oye, ¿pero te casaste o te juntaste con Trinidad? Me casé bien, Juanita, pedí de dada. Ándale. ¿Y cuántos hijos tuviste con Trinidad y Tobago? Yo sé que hasta la fecha no tengo hijos, Juanita. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que Dios no quiere. De que están buscándose, se están buscando. O sea, haces la tarea, le intentas, te aplicas y todo, pero no. No, yo digo que los hijos van a guiar cuando Dios decida que uno está listo tanto como mental, moral y económicamente. ¿No será que estás defectuosita? No, Juanita, ya me chequeé. No sé si has hecho tantas veces la tarea hasta con negro, tacañón. No, no, con negrito no. Tú ya te delataste hace rato que ya probaste. No, no, yo no dije que si no tenía otro, yo no se las he visto. O sea, si has hecho la tarea con Trinidad y con David, pero no se te ha dado. Nada, no, no se me ha dado. Ok, ¿y luego? Y pues, este, pues, con Trinidad terminó el matrimonio por lo mismo, porque él quería tener familia y pues yo no podía darle la familia. ¿Y cuánto duró? Duramos un año y medio, pandita. Uy, bien poquito. Sí, es que él me puso los cuernos con su prima. ¿Con su prima? Sí. ¿Literalmente aplicó la ley de que a la prima se le arrima? Sí, en la cama se le ensino tanto. ¡Guau! ¿Y qué bromita le vamos a hacer a David? Mira, este, su mamá acabó de fallecer hace tres días atrás. Ajá. Este, yo le quiero aplicar una bromita de decirle que yo no quiero, yo sé que yo tengo a otro. Él es una persona muy celosa e impulsiva. So, varios tiempes, tiempes, y el besito atrás tuvimos problemillas así de inseguridad y todo eso. Pero, este, incluso hace ratito temprano estuve platicando con él. Me dice, ¿te puedo agarrar la mano? Porque vino a verme que el trabajo. Le digo, no. Dice, ¿ya no me quieres? Le digo, no, ya no te quiero. Dice, ¿por qué? Le digo, porque me pegaste. Desde la última vez que tú me pegaste, yo ya no sé si quiero estar contigo. ¿David te pegó? Sí, me dio una cachetada, pandita. Pero no te lo, yo también ya le he dado sus buenos mamazos. Pero qué bruta que todavía sigues ahí con la... Lo quiero mucho, pandita. Ahorita es una cachetada. Después, ¿qué esperas a hacer, Ana? Bueno, fíjate que yo ya lo tengo conociéndolo desde que yo llegué aquí a Estados Unidos. Pero, pues, es mi amor, como se dice, mi amor de niña. Pero yo nunca, cuando me casé con Trinidad, yo le había traído la pizza a ese muchacho. ¿A David? Ajá. Yo no lo había visto. Yo decía, porque él era carnicero antes. Yo decía, con un carnicero jamás. Porque era así fresita. ¿Cómo no? Pues iba a berretear tamaciza, mija. ¿Cómo tiene que con un carnicero no? Me gusta comer carne. Pues no, yo digo patín. No, fíjate que dejé de comer la carne. Bueno, entonces, ¿murió la mamá de David hace poquito? Sí, apenas hace como tres días atrás. Falleció mi suera. Ok. Incluso, creo que ahorita en Guadalajara la están velando. ¿Y dónde está David allá en Irimos? Él, desafortunadamente, porque es hindú, no pudo ir. Mmm, qué lástima. Oye, y bueno, ¿qué quieres decirle a David? Ah, mira, primero estaba pensando decírselo yo. Pero en el transcurso de la espera, quería ver si tú te haces pasar por otro. Pero le hablabas y le decías que eres mi pareja, que ya tienes un mes saliendo conmigo desde que él entró a trabajar a las yardas. Y que lo que quieres decirle es que tú y yo ya tenemos algo que ver, que nos hemos estado vistos. Que incluso, le puedo decir que estás ahorita aquí conmigo en la licorería, que viniste a saberme, que querías platicar conmigo, que querías saber si yo ya le había dicho a él que ya terminé con él, ¿me entiendes? Ah, le quiero decir así como que, no sé, decirle tú que ya, que andamos tú y yo, que ya ha habido cosas. Que incluso ya me, porque tengo un tatuaje de un playboy con mi nombre, al ladito de una pompi. ¿En la derecha o en la izquierda? Ah, la tengo en la derecha. ¿Y qué pasaría si tú lo terminas? ¿Cómo? Y le dices que regresó Toño, que andas con Toño y que quieres terminar con él. Ok, está bien, suena bien. Y lo que yo puedo hacer, depende cómo se desarrolle, o sea, será al revés de cómo me lo pides. Yo secundarte, seguirte la historia y a la mejor entrar como Toño. Ok. Lo malo es que si de repente le entro y va a decir, ah, ese es el panda, quiero evitarlo. Fíjate que tu voz se escucha un poquito diferente a... ¿Qué? ¿A la radio? A la radio, sí, sí. ¿En serio? Sí, además hacer un poquito, un poquito de efecto. Sí. ¿Cómo la quieres, más aguda? Más así como... ¿La quieres gruesa y grande y negra? Más paixosa. ¿Cómo la quieres, cómo la quieres? Un poquito gruesa, como háblanos de Michoacán, pandita. Bueno, hola, los de Michoacán, así, los de Michoacán, un poquito más grave, así. Más agradecito, Michoacán, ¿soy Toño? Sí. ¿Antonio? Antonio, Antonio, coñazo. ¿Y yo también vivo ahí en Illinois? Sí, tú incluso vives a como a cinco cuadras de mi casa, pandita. Ah, bueno, entonces más te puedo... ¿A qué hora sales de la licorería? Salgo a la una de la mañana también. A la una de la mañana. Bueno, ¿puedo llegar y decirte, este... Ey, ya te traje la cheeseburger. Ah, no. Ok. ¿Qué te gusta de comer, mi amor? A mí me encanta la copia chino. Ah, entonces puedo decir que ya te llevé el orange chicken. Oh, sí.